Si se siente feo a subir y ver tu casa que está toda, toda pérdida, pues sí está complicado. Rodolfo Garza Canela vio con impotencia cómo las llamas consumieron la mayor parte de sus pertenencias la tarde del pasado lunes. Con tristeza, el hombre narró que el incendio, al parecer por un cortocircuito, se llevó el patrimonio de su familia. Sí, desgraciadamente hoy nos tocó ser protagonistas y pues nadie está acento a los sucesos que puedan ocasionar un cortocircuito o algo. Por fortuna no había personas al interior, pero en cuestión de minutos el fuego acabó con muebles, ropa y electrodomésticos. Yo me encontraba haciendo unas vueltas personales con mi esposa, en ese momento nos marca mi hijo que la casa se estaba incendiando en la parte de arriba. Entonces, él fue el primero que se metió para sofocar las llamas. Y hablamos lo que fue a Protección Civil y Bomberos de Cadereyta, el cual nos dieron apoyo también muy, muy rápido. Y ellos fueron los que terminaron de sofocar el incendio. El incendio se registró en la Casa 107 de la calle Arboledas, en el sector Granado de la colonia Valle del Roble, en Cadereyta. Ya de hecho, pues la casa parte de arriba pues está destruida, ¿verdad? Queremos nosotros empezar de nuevo y queremos a ver si la comunidad nos puede apoyar para poder levantar a través de nuestro patrimonio. Material de construcción. Sí, lo que es hieso, hielo seco, cableado. Igual si hay una persona voluntaria que quiera apoyarnos que sea el bañil, igual pues se le agradeceremos mucho para poder levantar a través del patrimonio. La familia de Rodolfo está conformada por su esposa y tres hijos, de 10, 18 y 20 años. El más pequeño perdió su computadora en la que recibía clases a distancia. Se perdieron dos lácteos en el incendio, es un niño de 10 años. Yo tengo una hija mía de 20 años, está embarazada, perdió su cunita también, perdió ropa del bebé. Y pues sí, en realidad pues estamos, pues suena así que con el apoyo de la comunidad, ¿verdad? Si usted desea ayudarlos, puede comunicarse al 8130 84 86 86 desde la tarde del lunes. Rodolfo, en apoyo de familiares y colegas, realiza labores de limpieza para recuperarse del incendio que consumió su vivienda. Con imágenes de Eduardo Huerta e información de Maite Villasana, Telediario.